¡Verano con Bede! ¡Vamos a cuidar el agua! No la malgastes en juegos. Prioriza su uso para higiene, alimentación e hidratación. ¡Por Dios! Usa tu lavadora con carga completa y evita el uso de mangueras. Juntos podemos evitar cortes de agua por las altas temperaturas. Diferentes partes del mundo enfrentan racionamientos en el servicio de agua potable. Es importante actuar ahora. Si consume responsablemente, el agua alcanza para todos. Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito renace. Saludos audiencia. Ya deben haberse enterado ustedes de la última medida del presidente Daniel Novoa respecto de legalizar, normalizar la estancia en el Ecuador de 470.000 venezolanos. Como ustedes quieran llamarlo solidaridad, pues yo también hablo de eso. Consideraciones humanas, yo también hablo de eso. Atención a los millones de venezolanos que siguen saliendo con esas frases y esos sentimientos también yo me uno. Sin embargo, audiencia querida, 470.000 venezolanos regularizados, muchos de ellos ya trabajando aquí en el Ecuador, habiendo desplazado a la mano de obra y a la ocupación y al empleo de los propios ecuatorianos. ¿Cómo nos hubiera gustado que el presidente Novoa tome esa medida porque tiene una capacidad instalada ecuatoriana, capacidad de producción que está todavía vacante, que está todavía vacía? Que apenas sepa y conozca que hay facilidades, van a crear más empleo, a abrir más empresas. Nos habría gustado que se ocupe primero de nosotros y de la enorme cantidad de ecuatorianos sin trabajo. Miren ustedes que el trabajo, el empleo abierto de aquellos que buscan durante seis meses trabajar y no encuentran, está por encima del 12% y eso es altísimo. Y el empleo precario o subempleo rebasa ya el 70%. ¿Para ellos qué? Y ellos se preguntarán, ¿y a nosotros qué? Nos habría gustado que el presidente Novoa, en primer lugar, o luego de preocuparse de la infraestructura productiva ecuatoriana, pues abra las puertas a la inversión, la inversión extranjera directa, la extensión extranjera directa o la inversión propia y nacional. Eso nos habría gustado. O la flexibilización laboral, en manos ya casi sempiternas de los sindicatos laborales. Pero de buenas a primeras, se regularizan a 470 mil venezolanos. Eso significa dar la espalda a un número equivalente de ecuatorianos que sufren porque no tienen trabajo, que sufren porque lo están buscando y no lo encuentran, o porque están trabajando dos y a veces tres jornadas por salarios que no rebasan el mínimo, el básico humano. Bueno, así son las cosas aquí, ¿no? Así son las cosas. Hay países como México, como Brasil, como España o cualquier país europeo, la Gran Bretaña, por ejemplo, con Gales, Irlanda, Escocia, los propios de Estados Unidos, que tienen su capacidad instalada productiva muy abierta. Allá habría que gestionar que los reciban y no aquí a nosotros, en donde las condiciones económicas se empeoran. Haber dicho, por ahí oí, que si fueran elecciones de este momento, el señor Novoa ganaría en la primera vuelta. No digo nada, solamente reprimo una carcajada, mis amigas y amigos, una carcajada. Yo tomo contacto con un promedio de cinco o siete personas diarias por mi trabajo periodístico y de siete, por ejemplo, cuatro están en contra de la Liel Novoa. Así es, de tal manera que otra cosa que habría que hacer es ponerle mucha atención al sistema estadístico ecuatoriano. Bueno, recuerden, el agua es fuente de vida y no es infinita. En este tiempo de altas temperaturas, hagamos el cambio de actitud. Racionemos el agua, disciplinémonos frente a ella, cuenten cada gota, porque es valiosa. Cada gota cuenta. Bueno, lo que dije hace un momento, que le llegue al señor presidente con el mayor de los respetos, porque creo que en otros ámbitos de su administración el presidente Novoa ha tenido aciertos y ojalá lo siga teniendo. Pero en esta situación precaria, difícil, sensible del empleo de los ecuatorianos, pienso yo que la medida tomada no es la más adecuada. Me despido, repitiéndoles que el agua debe ser tratada con suma responsabilidad. Si usted se responsabiliza del consumo, lo cierto, lo necesario para la higiene, la comida, para la hidratación cuando es menester, entonces el agua va a alcanzar para todos. Un abrazo, hasta vernos. No podía esperar más tiempo, sé que debía haber actuado antes, y pedir disculpas no basta. Entiendo por qué estás cortante este verano, mis papás y mis amigos dicen que vas con menos frecuencia, y eso me asusta. Sé que debo poner todo de mi parte, he buscado ayuda y me han dado muchos consejos para cuidarte mejor y no desperdiciar un litro más de ti, porque cada gota cuenta. Gracias. 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 Gracias.